Oye, tú, si tú, el que está viendo este video ahora mismo, si acaso te suena el nombre Prision-Line, puede de que si eres antiguo en el Roblox, puede de que si conozcas este nombre, incluso hayas jugado a este juego, pero chicos, si eres algo nuevo dentro de la comunidad de Roblox, puede que no estés entendiendo ni fío de lo que estoy hablando. Bueno, pues aquí en Roblox hay un juego que tuvo mucha popularidad en un tiempo, no tanta, pero sí tuvo su popularidad en un tiempo. El juego se llama Prision-Line y pues como lo dice su nombre, es un juego de prisión en el que puede ser preso o puede ser un guardia atrapar a los presos, escapar de la prisión y bla, bla, bla. Después de que salieron muchas actualizaciones en Mad Theory, en Jailbreak, bueno, se empezó a descontrolar las visitas de este juego y fueron deshomentando, por decirlo así, o sea, fueron disminuyendo, mejor dicho. El juego cuenta con más de un billón de visitas, pero ahora mismo solo están jugando 7000 personas. Este juego en un tiempo pues tuvo muchos más jugadores en los servidores, pero chicos, el creador poco a poco fue abandonando el juego y empezaron a con demasiados bugs que a la gente no le gustó. En un tiempo los autos no funcionaban, pero ya lo arreglaron, pero al igual el juego no tiene mucha, no tiene mucha diversión como los juegos de moda de hoy en día. Así que bueno chicos, hoy les quiero traer este juego, no tan un video de Roblox, pero sí más olvidado que de lo que ya era antes. Así que si quieren ver cómo es, quédense hasta el final del video porque comenzamos. Bueno chicos, ya nos encontramos aquí con el rol de prisionero. La verdad les quiero enseñar, vean cómo ven, este juego es demasiado simple, no tiene tantos gráficos como lo es los juegos de hoy en día. Bueno, me acaba de aturdir este policía, pero bueno, no me puede arrestar, no le he hecho nada, pero sí me puede matar, pero este... Policía, ¿qué le pasa? Corrupto, 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 déjame corrupto. No, 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 me va a matar, 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 corrupto, policía corrupto. No, no, algo que tiene ese juego es que también se le acaban los saltos, ¿qué significa eso? Que si uno salta demasiadas veces debe esperar un tiempo para volver a saltar. Esto no va a permitir de que no podamos hacer mucha estrategia a la hora de que nos estén apuntando con un taser, porque varias veces uno pues evita el taser saltando, pero esto tiene un límite de saltos y después pues toque esperar. Y miren chicos, no sé si lo hayan, si sean antiguos en el canal, sabrán de que me gané estas lindas salas que las voy a tener durante toda mi vida. O bueno, hasta que compre o bueno, consiga algo mejor, yo creo que estas salas las voy a tener en mucho tiempo. Pero chicos, ahora sí a lo que venimos, este es el juego que está más olvidado de Roblox de lo que era. Antes este juego era más popular, antes tenía más jugadores, ahora tan solo tiene 7000, pero eso sí, como ustedes ya vieron y les mostré y les dije, tiene más de un billón de visitas. Lo que significa que fue un juego muy, pero que muy popular, pero los bugs lo acabaron. Pues aquí hay diferentes formas de escapar, pero toque esperar a que se haga de día y se pueda acceder al patio, que es una de las formas más fáciles de escapar. Ya les muestro, nos vemos hasta que sea más temprano porque son apenas las 1 y media de la mañana, debería dormir. O bueno, no es que sea a la hora que grabo este video, sino en el juego. Quiero escapar de esta prisión porque les quiero enseñar a los nuevos que están viendo este video el traje de santa que estoy usando, el chaleco de santa, no chaleco. Más bien chaqueta de santa que estoy usando por las épocas navideñas. De hecho mañana, bueno, hoy es 23 de diciembre que grabo esto y mañana 24 después de que grabo esto. Es pues nochebuena, entonces espero de que se la hayan pasado muy bien. Porque yo sé que esto lo voy a subir ya muchos días después de grabarlo, entonces espero que se la hayan pasado muy bien en nochebuena. Aunque aquí ni siquiera que grabo esto pasado. Pero bueno, así que esperamos a ver que se abran las rejas porque durante la noche esto va a estar cerrado. Aquí tenemos una policía vigilándonos, la verdad. Yo, como no me arrestaron, no estoy dentro de una de esas celdas. Y bueno chicos, ya es hora del desayuno. Ya se abrió pues la reja que nos mantenía aquí encerrados. Así que bueno, creo que aún no se ha abierto el patio. También algo aquí es que uno puede entrar a la zona de los policías. Y miren chicos, una de las formas de escapar es por este ducto. La cosa es que necesito que un policía me abra la puerta. Pero bueno, la verdad les quiero enseñar cómo escapar de la presión. Tal vez si alcanzo a mostrarles cómo es ser un policía aquí. Miren chicos, aquí está la zona de policías donde uno puede acceder a las armas. En todo este tipo de juegos siempre me ha gustado más ser prisionero que policía. La verdad yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo que a mí. Y este chico también quiere salir al patio igual que yo. Porque ahí está nuestro boleto de salida de esta prisión. La verdad no quiero entrar porque los policías varias veces que dejan entrar a alguien es para después arrestarlo. Esto igual en todos los juegos de prisión siempre es así. Así que bueno, vamos a esperar a que se abra esto. Cinco minutos después. La cosa de este juego que también le hace perder popularidad ante los nuevos juegos no son todos los gráficos. Sino que en este al escapar uno no tiene más objetivo. O sea, aquí no se puede robar nada ni vaca y joyería como en otros juegos populares de Roblox. Pero al igual, la verdad este juego me ha parecido muy entretenido desde que yo inicié a jugar Roblox. Es uno de los juegos que más jugaba antes. Ahora pues me la paso probando más juegos pues para traerles al canal. Y alguien me está disparando. Alguien me está disparando. No, 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 mataron a un policía. La pistola es mía, la pistola es mía, la pistola es mía, la pistola es mía, la pistola es mía. Sí, sí, tengo una pistola, tengo una pistola. Bueno chicos, estamos matando a este policía. Y no, no, soltó tarjeta. Así que bueno. Ya podemos salir al patio. Les voy a mostrar cómo escapar fácilmente. Esta policía nos está campeando aquí. Así que bueno, vamos a dispararle para que no nos moleste la vida. No, 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 no. Me quedé sin balas, me quedé sin balas, me quedé sin balas. Esto no recarga automáticamente. Este es que me acudiste, sí, lo hacía, no, no, soltó tarjeta. Miren chicos, el truco es venirse aquí a la zona de ejercitarse de la prisión. Y aquí vamos a encontrar... Ay, no, 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 policía, policía, policía. Muy bien, un criminal lo mató desde allá arriba. Eso es lo que también pueden hacer los criminales. Bueno chicos, miren, ya aparecí de una vez en el patio. Y lo que tenemos que hacer es tomar el martillo que nos va a ayudar. Y también tomar la pistola y no, desapareció, desapareció, no alcancé. Pero con el martillo ya tendremos el primer paso. De hecho aquí en la mesa uno simplemente también se sienta para conseguir un arma. Y aquí abajo vamos a tener un cuchillo por si acaso. Así que bueno, vamos a ir a una prisión en específico. Ya les muestro cuál. Bueno chicos, nos tendremos que venir por el lado derecho. Por aquí subiendo, subiendo, subiendo. Aquí en la prisión de la esquina vamos a romper pues lo que sería la taza, el inodoro, como le digan en sus países. Le vamos a golpear varias veces con el martillo. Así que bueno, denme un momento golpeo. Chicos, después de golpear tanto se abrió esto. Si ven chicos, aquí nada más le damos a la tecla C y ya podremos escapar. Y si estás en celular creo que la verdad no te va a funcionar porque la cosa también es que este juego si sirve para celular. La cosa es que no pusieron algún botón que le sirviera a los jugadores para agacharse o para hacer alguna acción que se requiera usar un botón. Lo que significa que en celular no te vas a poder agachar hasta donde sea porque la última vez que fue en celular esto no habían botones para hacer estas acciones. Así que puede que si estás en celular este truco para escapar de la prisión no te funciona. Y bueno aquí chicos vamos a encontrarnos unas escaleras. Pues vamos a subir por la alcantarilla, salir por la alcantarilla. Vamos a ver que no haya nadie. Y con shift, claro si estás en computador vas a poder ir más rápido. Creo que esto ya es algo normal en muchos juegos. Así que así ya vas a poder escapar a través de estas otras escaleras no meditarás ni tarjeta ni nada. También la cosa de ese juego es que los autos no tienen tantos gráficos tampoco como muchos juegos populares. Hay un policía creo que me vio, creo que me vio el policía, creo que me vio el policía. Hay un policía campeando, creo que me vio está tratando de llegar a mí pero no lo va a lograr chicos, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Me voy, me voy, me voy en este auto, me voy en este auto, rápido, sube, 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 sube. Sí, 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 creo que dentro de un, no, sí me arrestaron, me arrestaron. Bueno chicos ya les enseñé a salir, ahora me voy a convertir en policía. Algunos centímetros más tarde. Chicos ya soy policía, aquí hay pues un jugador que me acaba de matar. Pero este es un jugador que se habrá metido, tendremos que dispararle, tendremos que dispararle. Y listo, no, sí, 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 sí. Miren chicos lo acabo de arrestar, así que bueno voy a hacer policía por el resto del video. Bueno chicos se metieron presos así que yo simplemente me voy a alargar de aquí. Me voy, 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 me voy y corro. Listo, listo, me fui de la prisión, voy a buscar criminales, voy a ver si hay alguien. Sí chicos hay tres criminales, los voy a ir a buscar. Principalmente los criminales se la pasan metidos en la prisión, en una zona específica. Van a matar a todos los que se acerquen, porque incluyendo prisioneros se pueden matar. También tenemos pues autos de policía que ya es algo normal dentro de este tipo de juegos. Y bueno chicos la cosa que tiene este juego es que para salir necesitas la ayuda de otra persona. Y bueno me varé, me varé en el auto. Chicos estoy viendo de que el auto de policía, o bueno no sé si todos los autos tienen demasiada sensibilidad. La verdad se me está complicando conducir, pero voy a ir a la zona de criminales. Que es bueno, es por donde aparecen todos los criminales después de que mueren. Y como pueden observar chicos la ciudad tampoco es un, es gran cosa. La verdad no tiene tantos gráficos. Esto también hace que el juego pueda correrse en celulares fácilmente de ninguna, sin ningún tipo de laxia. A mi de vez en cuando se me la queda porque estoy grabando. Y muy, mire chicos ya llegamos a la zona de los criminales a aparecer. No hay nadie. Pero bueno este es el juego que les quería enseñar el día de hoy, no sé cuánto llevo de grabación. Pero espero les haya gustado este video. Si quieren que les traiga más videos así, demostrándole juegos. Que perdieron su popularidad por algo de bugs o de ese tipo de cosas. Me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Allá se nos escapó un criminal con el auto de policía. Así que bueno chicos, esta chica me quiere quitar el auto. No me lo quito. Así que bueno chicos, nos vemos en un próximo video o directo del canal. Yo no sé por qué digo directo, si no voy a hacer directo en mucho tiempo chicos. Pero ya saben, like y traigo más videos así. Recuerden que estoy preparando un proyecto grande. No sé cuándo lo puedes estrenar o si algún día lo puedes estrenar porque es algo complicado. Pero ya saben, seguidme en mis redes sociales. Si lo tienen, siguen en mis amigos siempre les mando saludos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.